Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión te traigo un vídeo muy útil y muy interesante en el que voy a explicar cuál es a día de hoy la mejor solución al típico mensaje de que tu licencia de Windows expirará pronto consiguiendo con este método y de esta forma tener tu licencia original de Windows 10 Pro Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, cuando nos aparece este mensaje, lógicamente es porque no lo tenemos original o bien nuestra licencia ha caducado Pues bien, pensando en esto, ya que muchos de vosotros solo optáis por utilizar el típico crack para saltar esa protección, pero tenemos que estar cada cierto tiempo haciéndolo yo me puse a buscar y he encontrado licencias dentro de Amazon te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo que no llegan a los 3 euros de modo que, tener tu Windows 10 profesional, si no quieres comprar el CD y demás simplemente, adquieres una licencia de estas puedes descargar directamente, como ya expliqué en otro vídeo y aún así, el vendedor de la licencia te da la dirección y el enlace en un mensaje de correo electrónico y una vez que adquieres la licencia, recibes ese mensaje de correo electrónico con el enlace para poder descargarlo, si no lo tuvieras, el sistema operativo o el instalable para poder hacer instalaciones de ese sistema operativo PRO y el número de tu licencia pues bien, yo ya he recibido el correo de modo que, lo primero que tendrás que hacer si utilizas este método, que es, a día de hoy, repito, el mejor lógicamente es, irnos a configuración, pulsar sobre este botón y una vez aquí pulsar, en la única opción que nos da, que es cambiar la clave del producto pulsamos aquí y en esta ventana, lo que vamos a hacer, es proceder a escribir el número de licencia, que acabamos de adquirir te repito, por menos de 3 euros lo he encontrado no te pierdas los enlaces que hay en la descripción no olvides visitar el canal Infoductiva en Youtube y pulsar sobre suscribirse así como pulsar para estar informado de todas las novedades sobre la campana, dejándolo en este estado de forma que te aparezca en gris una vez hemos escrito la clave del producto que hemos adquirido la que hemos recibido en el correo electrónico asegúrate de no haber cometido ningún error sobre todo en este paso hay que ser muy exactos es decir, con exactitud milimétrica pondremos exactamente la clave que hemos recibido o el código que hemos recibido pues bien, una vez hecho esto, pulsamos en siguiente recuerda estar conectado y como ves nos da aquí, activar Windows con la activación de Windows obtendrás la mejor experiencia sin interrupciones pulsamos en activar recuerda que tenemos que estar conectado como ya he dicho y si tuvieras cualquier tipo de problema no dudes en consultar al propio vendedor de las claves que nos ofrece mediante el correo electrónico también la posibilidad de preguntar y de consultar cualquier tipo de duda que pudiéramos tener en el proceso ya está como ves todo esto lo estoy haciendo sobre un Windows 10 Pro si no lo tienes tendrías que instalarlo primero y como ves aquí me está indicando que ya lo tengo activo hemos activado esta copia de Windows le damos a cerrar y como ves me sigo ofreciendo la posibilidad de cambiar la clave pero ahora ves que tenemos aquí la posibilidad de agregar mi cuenta de Microsoft ya que a partir de este momento tengo mi Windows con licencia original vamos a comprobarlo cerramos aquí vamos a pulsar la bandera de Windows vamos a buscar equipo y una vez que lo tenemos aquí este equipo pulsamos botón derecho propiedades y es aquí como ya he mencionado en algún vídeo de la lista de reproducción de Windows donde vemos que Windows tenemos que lógicamente yo este proceso lo he hecho porque ya tengo un Windows 10 Pro si adquieres la licencia tendrás que utilizar el enlace que te ofrecen para hacer la instalación previamente a continuación vemos la memoria que está utilizando mi sistema esta clave nos servirá tanto para 32 como para 64 bits pero en mi caso es de 64 bits y como ves aquí abajo tenemos la especificación de que nuestro Windows está activado ¿de acuerdo? por un precio irrisorio hemos obtenido una licencia original y oficial para nuestro Windows 10 Pro y ya se ha acabado el recibir mensajes del tipo tu licencia expirará pronto como ves es de extrema utilidad espero que compartas esta información si te ha gustado dale like y nos vemos en una próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva ¡Hasta pronto Infonauta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!